Música Venga sabroso Yambao En ese tambor El triunfador Venga ese ritmo Para el gato DJ Ese ripas De parte del reto De sus joyitas tropicales Ahí en San Luis Potosí Música Adrián Díaz Gracias por esa presentación Jesús Baena Amigos de Santo Domingo Coyoacán Es de Chambitas Ejitos de Tecama Amigo Ubi Allá en Ciudad Neza Amigos de Pachuca Hidalgo Allá en Ciudad Neza Amigos de Pachuca Hidalgo Amigos de Pachuca Hidalgo Música 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 Para el sonido de la tumba Música Música Amigos de Pachuca Hidalgo Amigos de Toluquita La Bella Sonido Polilla Son mis aijados Música Ya se va el acordeón Música Sonido Montemayor Salúdame al payaso Y toda la gente de Tijuana Saludos Amigos de Pachuca Hidalgo 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 Amigos de Pachuca Hidalgo